Que coraje porque tengo que volver a empezar Tengo que volver a empezar Gracias a dos personas, bueno a un grupo de personas, vamos a llamarlo así A PC Hardcore Gaming Undesigned Que tenemos un logotipo allá arriba, que me han apoyado con la computadora que tengo para jugar este juego Gracias, totales Y al buen Tammy Hines, es que tenemos patrocinados este pequeño jueguito que se llama My Summer Car Yo sé que este canal no es un canal gaming Y que me estoy aquí metiendo en otra cosa Pero, 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 es que este juego habla de armar un coche Y la verdad, la verdad es que está loquísimo lo bien hecho que está el juego Tiene muy poco pixelaje y lo que ustedes quieran, pero está muy bien hecho el juego Ahora, la verdad es que este mendigo juego está bien complejo Pues tendríamos que trabajar en armar este coche Este de aquí Que no me acuerdo cómo se llama este carro ¿Qué es lo que está súper interesante de esta mugre? Miren, aquí está todo lo del carro La parrilla, la defensa, toda la suspensión La trasera, la delantera, todo Porque tiene todo, parece un Ford Pinto Sí, pero no es un Ford Pinto, es un... no me acuerdo cómo se llama esta mugre de carro, la verdad Entonces, ¿cuál va a ser la misión del día de hoy? ¿Ven en todos estos anaqueles? En todo esto de aquí Todo esto de aquí es el motor Y está muy cercano a cómo, cómo es en la vida real Aquí tenemos el motor Vamos a quitar esto de acá Echarlo por aquí Aquí tenemos nuestro monoblock Aquí está casi todo el motor Creo que nada más le faltan las bandas La banda El filtro del aceite Y las bujías Estuve viendo más o menos cómo se arma Porque bajo un proceso Entonces, ¿cuál va a ser la misión? ¡Ah! ¡Que la canción me caí! ¿Cómo carajos algo de...? ¡Ah! ¿Cuál va a ser la misión del día de hoy? Vamos a intentar armar lo más que podamos Aquí están nuestras herramientas Bloque del motor Ok, esa es la parte de arriba Vamos a tener que girarlo Vamos a rotarlo Y así se ve un monoblock por la parte de atrás Ahora ¡Pole un LS! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese eléctrico también está re feo No, está feo el carrillo Pero es lo que tenemos Es lo que tenemos ¿Ok? ¿Qué es lo que es curioso de este jueguillo? Entonces, son las partes que le puedes comprar a tu... A tu carrito ¿Ok? Vean nomás, unos rinesucos ¡Ay, pela! Vean nomás a tapicería de leopardo papel Si me veo en eso La neta Sonidito, ¿qué tal? Una serie suco alpine Con uno... Con un amplificadorcito Y unos bajos Un tacómetro mamaluski Aquí tenemos un wadeband Una base de instrumentos Y acá estamos los chidos ¡Un header suco! Aquí tenemos un header suco ¿Qué tal? Unos webers dobles Un aro dentado aligerado Un tubito de escape Este de aquí, la neta no sé qué sea Más headers Nitro Tenemos a San Nitro por acá Y una llave de herramientas Y otros headers más... Este... Webers más grandes O sea... ¿Eh? Asiento de carrera Suspensión de carreras No, 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 no Tenemos acá para hacerle cosas Primer paso Hay que armar esta mugre Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? El cigüeñal ¿Dónde está el cigüeñal? Árbol de pistones Pues no, yo no lo conozco como árbol de pistones Lo conozco como cigüeñal Esta mugre va aquí Eso Aquí va Yo hubiera dicho Yo hubiera dicho Esto Ya está puesto, ¿no? O sea, yo lo solté y ya está Pero no Si yo agarro esto Y le pongo cosas que no son Que no van aquí Se cae Es lo que a mí me sorprendió Entonces Así está el monoblock Lo primero que lleva es el cigüeñal Y ahora Al cigüeñal lo agarran Yo los conozco como chumaceras Aquí el juego ¿Cómo se llaman? Rodamiento principal Yo los conozco como chumaceras La verdad Pero sí, así está puesto el motor Así se arma Tienen las chumaceras Tienen las chumaceras Estas tres son las chumaceras Ok Y luego tienen un orden Se fijan como esta Tiene Un punto más grande aquí Que las otras dos Esta tiene que ser La de enfrente Esta tiene que ser Esta de aquí Ahí está Esto tendría que ir aquí en medio Ahí está Segundo Esto es el tercero Ahí está Ok Está chido Ahora Hay que apretar estos tornillos Porque si no No le pusiste metales de bancada Tienes razón Para poder poner eso Hay que meter unos metales de bancada Que son Unas laminitas Especiales Que va En esta parte de aquí Aquí van los metales de bancada Entre el cigüeñal Y el monoblock Y luego Entre el cigüeñal Y las chumaceras O rodamiento principal Pero En este juego no lo tiene Ahí sí Eso sí no lo tiene Lo que sí Es que hay que apretar Creo que no lo tiene Por lo que estuve viendo Lo que sí Es que hay que apretar Estas mugres Entonces aquí Nos vamos a nuestra caja De herramientas Mira, mira, mira Panchito Vamos a apretarlos Ahí está Mira Ahí va Torqueado el pedo Mijo Ahí está Al lleguele Tienes razón Vamos a intentar hacerlo Como va O sea Yo aquí me equivoqué Estamos iniciando otra vez Ok Para tratar de hacerlo Lo más realista posible Ok Vamos a suponer Que va a este de aquí Iniciamos con este de aquí Torqueamos Ahí está Ahí está Y luego este de acá Ahí está Y luego este de acá Ahí está Y luego sería Este de acá Ahí está Y luego sería Este de acá Y por último Ese de allá Ok Y ahora nos hacen falta Los amigos Bielas y pistones Y aquí están Nuestros amigos Bielas y pistones 4 Ok Que hay que rotarlo Y se ponen unos cumbiones Como en buen taller Tus deseos Son órdenes Vamos con unos pinches cumbiones Dice Hay que ponerle Plastigate Para checar las tolerancias Si la neta si Si la neta si Hay que ponerle Plastigate Para que esta mugre Muestre las tolerancias Plastigate Es una Es una herramienta Que es Como una plastilina Literalmente Que uno se la pone Y vas apretando Y te va diciendo Cuanto es el límite De la tolerancia Fíjate que yo También pensé Que tenía que ponerle Los metales O los anillos Pero no tiene Ni metales Ni anillos Ahí está Ahí está Entró uno Ahí está el segundo Ahí está el tercero Ahí está el cuarto ¡Listo! Papel Y ya tenemos El rotativo ensamblado Bielas Pistones Y cigüeñal Metido en nuestro monoblock ¡Bien hecho! Así de rápido Ahora que va Y así Tenemos el empaque De la cabezuki Listo Tenemos el empaque De la cabezuki ¿Dónde está el árbol de levas? Ahí está el árbol de levas No, no va ahí Entonces no Va la cabeza Entonces La cabezuki Aquí está la cabezuki Está la cabezuki Ya tenemos cabezuki Ya tenemos cabezuki En nuestro motoruki Vamos a apretarlo Necesitamos ¿Qué dice aquí? Del centro Hacia Fuera ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Va acá? 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 Mira Mira Ahí está Listo Apretado la cabeza A ver Los balancines Ahí están Los balancines ¿Aquí? 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 Listo Ahora sí A ver Vamos a ver Vamos a ver el árbol de levas A ver A ver A ver ¿Por qué no me dejas ponerte? ¿Por qué no me dejas ponerte? Ok Ya veas ¿Dónde carajos? O sea Entró No iba a la cabeza No me jodan No me jodan No me jodan porque Si entró por algún otro lado No me jodan Voy a tener que quitar la cabeza ¿Por qué me persigue la desgracia? Lo primero que los balancines Pues es que se lo quise poner Y no me lo aceptó Estamos desarmando otra vez Pero no veo Pero no veo Hacia dónde mandó el árbol de levas Para poder apretarlo ¡Oh! Venga No me jodas Ya lo encontré Sí Ya me acordé Que en este juego había luz Aquí están Los dos tornillos Del árbol de levas Cinco Aquí están ¡Carajos! Ni pedo dijo el tapado A ver aquí Entonces Pues ahí está nuestro tren de válvulas Mira Víctor ¿Aparecieron los resortes? ¿Aparecieron los resortes? De repente aparecieron los resortes Ah, sí Siempre que observen uno de sus detalles Un hechicero lo hizo Lleva tornillos ocho Pero el compa Ya le está dando sed Entonces vamos a apretar esto Y vamos a buscar algo de tomar Y esto aquí Al parecer Ya tenemos instalado Nuestro rotativo Con la cabeza Pero acá mi compa ¡Uh! Ya está Se está muriendo de sed ¡Carajo! O sea ¡Se apagó la luz! ¡Se apagó la luz de esta mugre! ¡Se apagó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Qué coraje! ¡Porque tengo que volver a empezar! Tengo que volver a empezar ¡Aaah! ¡Ja, ja! Porque el compa se está muriendo de hambre No encuentro la cocina ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Este, este méndigo juego está O sea Está rayando En lo En lo sumamente realista Tenemos unas cervezas A ver que tenemos acá Y algo de botanuki Ok Vamos a dejar la luz prendida Y nos vamos a llevar unas cheves Ahí está ya Vamos a dejar aquí unas cheves A la mano Y aquí Bien Ya tenemos El rotativo Armado Con todo Y arboluki de levas Aquí vendría El múltiple de escape Aquí tendría que ser El múltiple de escape Ahí está El múltiple de escape Pues ya está puesto El múltiple de escape Si yo era un múltiple de admisión Entonces antes Ahí está Y aquí tenemos otro ¡Hombre! ¡Hombre! Ya le pusimos la admisión Ya le pusimos el escape ¡Listo! ¡Eco! Es que esto ya Ya agarra forma Esto ya Ya, ya, ya Ya está haciendo Ya está haciendo ¿Qué nos falta? Aquí sería El espejo El disco de embrague ¡Coño! Pues si tú vas aquí ¡Ahí estás! ¡Como carajos! ¡No! Esto es lo que hace Que la transmisión se mueva Básicamente Este es el aro dentado ¿Y ahora qué nos falta? ¿Y ahora qué nos falta? Iría El clutch Veanla O sea, ve O sea, ve Sí, ve hasta por sus partes Güey A ver ¿Por qué no me dejas ponerte? ¿Tú vas aquí? No ¡No! Se me hace que me faltó el espejo Antes ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Por un demonio Lo que faltaba Va para afuera pilotos Por no Por no seguir la secuencia De las cosas que tienen No, no, no Este juego tiene su chiste Así tenía que haber ido armado Faltó la lámina Así Faltó el Méndigo Espejo Tendría que ser así Esto aquí Así Y esto aquí ¡Vamos! ¡Bien! Había que armar el clutch En forma Y ahora sí Y ahora sí Tienes que revisar El estrés y la fatiga del juego Sí Ah Fatigado todavía aguanto Todavía aguanto Hambriento trae Estresado vamos a la mitad ¿Se descarga ese juego O es en línea? Este Creo que se tiene que descargar Bueno, no creo Se tiene que descargar A mí me hicieron favor De donármelo Y listo Y listo Vamos a pitear Que es miércoles Lo que nos va a faltar Poner los accesorios De acá Que tendría que ir ¿Qué será? La distribución Primero, ¿no? Sí ¡Sí, sí, 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 sí ¡Oh! ¡Hay que ponerlo a tiempo! ¡No mames! Esto está Muy ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Por qué se hundió? Vamos a girarlo ¿Qué? ¿Dónde estás? No, no te vayas Falta El empaque Del cárter ¿Sí? Pues creo que el cárter Lo trae aquí Ya puesto el empaque ¿Sí? El El cárter Ya trae empaque Esperemos que esté Apretando bien Todos los méndigos Tornillos Y que no vayamos A tener fugas Está haciendo de noche Aquí Vamos a prender la luz Para ver mejor Vamos a poner la bomba de agua Antes de ponerlo a tiempo O a ver si lo podemos poner a tiempo ¿Qué es esto? Externador ¿No? Bomba de agua La bomba de agua ¿Por qué no me deja? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Aquí está la cadena Pero antes de eso Habría que ponerlo a tiempo A ver si lo vamos a poder poner a tiempo Falta la tapadera de la cadena En el tiempo Y después la bomba del agua Entonces tendríamos que poner Antes el tiempo Pero lo que no veo Es dónde está la méndiga marca Es la polea lavanda A ver Entonces a ver Vamos a quitar esta ¿No? Creo que aquí era 11 Y la quitamos ¡Oh! Cierto, Chon Cierto Cierto Ya vi la Ya la vi Tienes razón, Chon Pensé que se alineaba con la polea Perdón, perdón, Chon Tienes razón Se alinea con el Ahí está la marca Creo que ya vi la marca Aquí está la marca Creo yo ¿No? ¡No! ¡Te caigas! Ahí está Ahí está alineado Ahí está a tiempo Aquí está esta marca de aquí Alineada con esta marca de aquí Creo que ahora sí ya estamos a tiempo Y sí es cierto Si es eso Entonces Hay que meter la cadena antes Hay tacos Y tortas Y la tapa ¡Oh! Y en la tapa Viene el empaque De la bomba de agua ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Señor Francis Sí, cómo no ¡Oh, la, la! Faltaba la tapa Tienes razón, Chon Tienes razón Faltaba la tapa De la distribución Ya mi compa anda cansado El Uno y el otro O sea El del juego Y yo Pero ya estamos acabando Ya estamos acabando De echar cibermecánica ¡Oh! Aquí veo un tornillo Lo veo flojo Ya nomás Estábamos dejando acá Un tornillo flojo Estábamos dejando acá Un tornillo flojo Ahora sí Ponemos La polea Listo Es decir La bomba de agua Que trae del 7 Ahora sí La bomba del agua Que trae del 7 Ya estamos acabando Ya estamos acabando De armar Cuando lo intente arrancar Vamos a ver Si lo dejé bien sincronizado Deja ver Si lo dejé bien sincronizado Si le puse Si le apreté Todos los tornillos Gracias mi estimado chon Jejejeje Pero ya vamos a dejarlo Por aquí ¿No? Creo que traía la de 7 Ya para acabarlo Listo Vamos a dejarlo Por aquí Ya la próxima vez Seguimos Acabando de armar El motor El motor El motor Satsuma Ya no es un Otro chevechuki Ajajá Pero ahora sí Dejé una luz Prendida A eso se le llama Estrategia Este creo que este es el del cuarto Este es mi cuarto Bueno es que hay que ser decentes En esta vida Estamos acabando Trae un problema De chorro De De echar este ¿Cómo se llama? Un problema de vejiga Mi compa Tardó un montón Para acabar Dice La verdad Ambas cosas He armado mis motores Y tengo un mecánico Que es mi mecánico De confianza Ambas cosas Vamos a echar la meme Vamos a echar la meme Hay que descansar Los ojitos Los ojitos A cerrar Vamos a apagar aquí la luz Y vamos a guardar el progreso Se guarda en el baño O sea Se guarda en el baño Espero les va Este gustando esta aventura De estar armando el Satsuma Vamos a tomarnoslo A lo mejor Les decía yo Un día a la semana Y más porque tiene su Su tiempito Hay que verle Y esperamos Sean divertido En el día de hoy Pues nada Pues nada pilotos Espero se le hayan pasado bien Va a ser divertido Ay que gacho eres Va a ser divertido Que se desviele Me va a dar el soponcio Me va a dar el soponcio Hermano Me va a dar el soponcio Pues nada pilotos Espero que les haya gustado Video diferente Y pues Así es entretenido Echar mecánica Pero armamos Todo el rotativo Del Satsuma Espero les haya gustado Espero se la hayan pasado bien Nos vemos a la próxima Yo me voy Yo me despido Y antes recordarle Agradecerles el favor De su atención Y decirles que Ya se la saben pilotos Si alguien les pregunta Y tú como sabes Dile Me lo dijo el George Salve pilotos Nos vemos a la próxima Que descansen Buenas noches Bye 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 bye